G6, procesador multi-efecto para guitarra. El G6 se compone de seis interruptores, un pedal de expresión y volumen, pantalla táctil de 4,3 pulgadas, modelamiento profesional de amplificadores y simulación IR de gabinetes. La pantalla LCD ofrece funciones de arrastrar y deslizar para una navegación más fácil y rápida. Se puede usar para crear y editar patches, cambiar efectos y mucho más. El modo de reproducción provee acceso instantáneo a cuatro modos distintos. Modo Bank Patch permite acceder fácilmente a todos los patches guardados. Modo Effect Board entrega una visualización completa de la cadena de efectos personalizada. Se puede activar o desactivar un efecto en el patch con el interruptor correspondiente. Para evitar los parámetros de un efecto se puede usar la pantalla táctil. Modo Memory permite preprogramar un set list organizando los patches en grupos de cuatro como una canción. Modo Looper permite tiempos de loop de hasta dos horas, de forma que se pueden agregar capas para interpretaciones solistas. Adicionalmente, nuestros ingenieros tomaron las calidades tonales de algunos de los mejores amplificadores, combinándolos para crear nuevos modelos. El G6 ofrece 22 emulaciones de gabinetes más 70 respuestas de impulso precargadas, que fueron capturadas con diferentes micrófonos en variadas posiciones, generando un amplio espectro de sonidos de gabinetes para elegir. Incluso se pueden importar IRs usando el slot de tarjeta SD. También se puede elegir el ritmo de entre 68 patrones incorporados con variedad de géneros y tiempos. Las salidas y entradas mono sirven para agregar equipos externos o cadenas paralelas de audio. El G6 también es una interfaz de audio de dos entradas, dos salidas para PC o Mac. Es posible además conectarse inalámbricamente vía Bluetooth a la aplicación Handy Guitar Lab. La aplicación Handy Guitar Lab actúa como pantalla secundaria para tener todos los controles táctiles en el teléfono. Y por supuesto, el G6 se puede conectar por USB al software Zoom Guitar Lab en el computador para cargar y descargar una interminable variedad de efectos, amplificadores y patches de artistas.